No entiendo la actitud del monje que se fue. En cuanto me ve, salió yendo. ¿Por qué? Usted malinterpreta las cosas. Además, en esta congregación no se habla más que lo necesario. Así que le pido que continúe comiendo en silencio. Perdón. Te traigo tu postre, hija. Mira. Muchas gracias, padre. Está bien sabroso. Gracias. Discúlpeme que le esté dando tantas molestias, padre. No te preocupes. Lo hago con mucho gusto. Padre, por favor, ayúdeme. Tengo que hablar con el aval. Yo ya no puedo seguir aquí. Tengo que irme lo antes posible. No me puedo arriesgar a que me encuentre Octavio, por favor. Pero no te precipites. Ya has estado frente a él y no te ha reconocido. Así puedes seguir.